¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Por un amor que nunca existió en mi vida ¿Por qué sufrir desilusión? Por lo que fue solamente pesadilla Si soy feliz ¿Por qué vivir aquel pasado que está lleno de mentiras? Tuví traición fue mi gran crucifixión Solo me queda pensar que no existes en mi vida Solo me resta pensar que aquello si fue mentira Al santo que no me quiere con no rezarle ya tengo Al santo que no me quiere con no rezarle ya tengo Al santo que no me quiere con no rezarle ya tengo Al santo que no me quiere con no rezarle ya tengo Con no prenderle una vela con no rezarle ya tengo Al santo que no me quiere con no rezarle ya tengo Si a mí nadie me alimenta Yo solito me mantengo Chanto que no me quiere, con no rezarte ya vengo Chanto que no me quiere, con no rezarte ya vengo Aunque me prenda cuarenta velas con la bendición de Dios Tu mala fe yo detengo Chanto que no me quiere, con no rezarte ya vengo Chanto que no me quiere, con no rezarte ya vengo Porque llorar, porque sufrir, por un pasado que ha muerto Chanto que no me quiere, con no rezarte ya vengo Si fuiste flor en mi jardín, que marchito con el tiempo Chanto que no me quiere, con no rezarte ya vengo Llorarás, llorar será tu tormento Chanto que no me quiere, con no rezarte ya vengo Yo le dedico mi guaracha, a todos los santeros buenos